Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes ya a esa tercera semana de la unidad número dos, bienvenidos a cada uno de ustedes, gracias a los nuevos horarios de cortes de energía, podemos estar interconectados de forma directa en esta nueva, en estas nuevas actividades, bienvenidos a cada uno de ustedes, un gusto poderles ver que se encuentran pendientes de todas las actividades que se van desarrollando. Bienvenidos una vez más. Muy buenas noches, licenciado. Wilson, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Papayita Vilma, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Cristian, un gusto poderles saludar, bienvenido a los tiempos, pero estamos pendientes ahí en todas las actividades. Buenas noches, licenciado. Compañera Moniquita, muy buenas noches, bienvenida. Margarita, ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenida, igual nos está saludando a través de mensajes de texto, bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta tercera semana, a este tercer tema, correspondientes a la unidad número dos. Vamos a iniciar, como es de costumbre, ustedes en pantalla tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Va, estamos en la asignatura de ciencias sociales, y vamos a ver la unidad número dos que contiene imperios del Medio Oriente. Vamos a ver la subunidad número tres que corresponde a sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios, y el primer imperio de la humanidad. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. Concomitante a esto, obviamente, vamos a ampliar también un poco del tema en relación al resto de imperios, los más importantes, que obviamente estuvieron un apogeo bastante importante, y que prácticamente ellos nos heredaron, nos legaron parte de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, hacia nuestros días. Es importante el inicio de las sociedades, de la organización de las sociedades, que se dio justamente en la evolución histórica y de la formación de cada uno de estos imperios, que obviamente en un determinado momento de la historia estuvieron presentes en el territorio, que se le conoce como Medio Oriente. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad dos, tema número tres, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, para ampliar el contenido de su tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente actividad y se desarrolla la siguiente actividad? Realiza un ensayo en el que se detalle las principales características de los imperios de Medio Oriente. La extensión del mismo es mínimo dos hojas. ¿Qué quiero decir con mínimo? Mínimo es lo que tiene que ser la extensión de dos hojas, ahora si ustedes pueden hacer un poco más, obviamente ya queda a criterio de ustedes, o simplemente pueden ser las dos hojas. Eso ya queda a criterio. De hecho, ustedes en el desarrollo de esta clase, nosotros vamos a ver todos los imperios, obviamente que se han desarrollado en el Medio Oriente, su importancia y algunas características culturales, políticas, organizacionales en función de sociedad, que han desarrollado y que prácticamente han sido un legado, han sido la base para la construcción de las sociedades que obviamente vivimos en la actualidad. En función del trabajo, recuerden que todas las actividades son cien por ciento escritas, tienen que hacer en hojas de papel ministro, en cuadernos como lo vienen desarrollando. La por ende, la rotulación de la hoja es obligatorio siguiendo el esquema que ustedes tienen aquí en pantalla. Tal como se lo determina, ustedes tienen que completar con los nombres, con los nombres, curso, fecha, materia, y tema de la tarea, todo lo que se les solicita en función de la de la rotulación. Una vez que han completado esto en la parte superior de su hojita, inmediatamente proceden a desarrollar a continuación el tema de tarea que ustedes tienen para la presente semana. En función del contenido de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones que les permite, o es una guía para que ustedes cumplan determinados requisitos que pide la institución, para que su tarea obviamente adquiera la calificación máxima, que es el 10. Que por favor revísenla para que no tengan ningún problema al futuro. A continuación de esto tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad dos con el tema sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios y el primer imperio de la humanidad correspondientes a la semana tres de fecha catorce de octubre del dos mil veinticuatro. De hecho, esta tarea permite entrega justamente desde el catorce de octubre, la fecha límite de entrega es el treinta y uno de octubre, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de noviembre del dos mil veinticuatro. Es que tienen toda la información pertinente en relación a tiempos, a estructuras, requerimientos que necesitan saber en función del desarrollo de la presente actividad. Les deseo suerte en el desarrollo de las actividades y vamos a continuar de forma inmediata con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a empezar a tratar sobre el tema que nos atañe para la presente clase, que son los imperios de Medio Oriente. Vamos a ver una serie de organizaciones sociales que se han venido desarrollando y que se vinieron formando. Como el de conocimiento, ustedes, en clases anteriores, nosotros ya habíamos tratado que uno de los, de las características fundamentales, dicho de otra manera, una de las actividades fundamentales mediante las cuales el hombre cambia totalmente su forma de vivir, su estructura social, su estructura económica, su forma de vivienda y otras características más, justamente fue la agricultura. La agricultura trajo un cambio exponencial en función de el tema de organización de las sociedades. Antes de eso, el hombre era nómada, se trasladaba de un lugar a otro, era cazador, era recolector, muchas veces carroñero comía restos de presas, de animales, obviamente que eran dejados por grandes depredadores. A eso se dedicaron desde un inicio. Pero a partir del descubrimiento de la agricultura de manos de la mujer, prácticamente desde ahí cambió su forma de ver, su visión, y empezó a quedarse en un solo sitio. Claro que al principio todavía fue un poco difícil para el hombre, por sus características, todavía tenía su, sus características de cazador, pero ya no se iba lejos del lugar donde empezó a residir, y obviamente empezaron a producir una, un excedente grande de productos, y obviamente no todo era consumible. Existieron grandes cantidades de productos que obviamente no podían consumir, incluso teniendo gran cantidad de población, y obviamente se generó un proceso de recursos en cuanto al, al intercambio comercio. Empieza a desarrollarse el comercio, y a partir de la evolución del, de la invención del comercio, o el descubrimiento del comercio, nace la escritura. Eso les permitió contar, les permitió comunicarse, les permitió desarrollar los registros, y también el primer códice. ¿Qué es un códice? Es una ley, lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en la actualidad. Las leyes prácticamente no nacen en América Latina, no nacen en Europa, justamente nacen en estos imperios del Medio Oriente, y como es la mayoría de estos, de los primeros imperios, una de las lenguas principales que tuvieron, es la lengua latina, prácticamente el primer códice, el primer código, como tal, como lo conocemos nosotros, obviamente fue escrito en latín, por ende, dicho de otra manera, código, se traduce a latín como codis, entonces esa es la característica fundamental. Y vamos a ver todos los aspectos fundamentales, antes de pasar a esto, todo este proceso de evolución y de grandes excedentes de comercio, prácticamente fue fortaleciéndose, y en primera instancia los pueblos, las pequeñas aldeas, las pequeñas agrupaciones de familia fueron constituyéndose en ciudades, estas ciudades por la gran cantidad de explotación agrícola que desarrollaron, obviamente se transformaron posteriormente en grandes imperios, los que obviamente buscarían controlar, buscarían establecerse en un espacio de tiempo dentro de la historia de la formación y evolución también de el hombre en relación a la cultura y a la formación de estos grandes imperios. Vamos a ver a continuación y vamos a ver sociedades cada vez más complejas, vamos a ver cuáles son las características más preponderantes en función de esta determinación. en las hordas primitivas de cazadores compuestas por decenas de personas, todos hacían lo mismo, no había diferencias entre sus miembros, en las tribus compuestas por centenares de personas, unos pocos individuos se diferenciaban por ser magos, chamanes, brujos o hechiceros que canalizaban los mitos, miedos y supersticiones ante lo desconocido, por lo que ganaban influencia y con frecuencia se convertían en jefes de estas tribus. En otras sociedades el guerrero más fuerte era el jefe y el chamán, brujo o curandero tenía un rol secundario. En otras sociedades o agrupaciones humanas el jefe guerrero era también el supremo sacerdote. El desarrollo de la agricultura y de la tecnología creó las condiciones necesarias para que las sociedades se volvieran cada vez más complejas. Apareció la división del trabajo, unas eran, unos eran agricultores, otros habían también alfareros, herreros, joyeros y así por el estilo. Como consecuencia lógica apareció también el comercio, los mercados y también los mercaderes, pues ya no bastaba como en las sociedades primitivas el trueque directo, sino que había que comercializar. El desarrollo agrícola y tecnológico y el estilo de la producción de alimentos, o éxito, perdón, de la producción de alimentos se tradujeron en la esclavitud. Así como fue bueno, también fue perjudicial y no sólo en esta parte, pues la agricultura al generar una fuerza económica, obviamente también desde ahí empieza a haber esa división en cuanto a las clases sociales, del que menos tiene con el que más tiene. Entonces fueron cosas también negativas que ese el hombre mismo fue creando en función de la producción a partir de la evolución y el descubrimiento de la agricultura. Los jefes se reservaron el monopolio de la fuerza y de la información, centralizaron la resolución del conflicto, de conflictos, la toma de decisiones, la organización del trabajo, el control de la tierra y la posesión de artículos de lujo. Para ejercer el poder utilizaban a los guerreros y chamanes. Esto sucedió en pequeña escala en las jefaturas, los señoríos y en gran escala en los estados que se iban formando. Aquí nosotros podemos ver una breve historia, un breve relato en cuanto a la evolución de las sociedades, desde lo más simple hasta lo más complejo, hasta transformarse en los grandes imperios. Pues los imperios para esa época ya estaban totalmente organizados. Cada quien tenía una función determinada, los chamanes, como habíamos visto, los brujos, los hechiceros, los que desarrollaban determinados oficios, tales como alpareros, colleros, los agricultores y en la última etapa de la pirámide de administración social que tenían estos imperios, obviamente estaban los prisioneros de guerra, que por lo general eran esclavos, que trabajaban justamente para el imperio. Esas eran las características fundamentales. Vamos a ver a continuación justamente de esta evolución que se viene dando los estados y los imperios. Un estado de la antigüedad era una organización política u organización del poder, que controlaba un territorio y una población subordinada. Los estados establecieron una sociedad como capital, una ciudad como capital. La feroz competencia entre tribus guerreros dio lugar a la formación de estados más grandes y también centralizados que conquistaron pueblos vecinos. Y si tenían éxito, extendían su poder a vastos territorios, convirtiéndose en imperios. Los arqueólogos han encontrado que los primeros estados aparecieron entre los años cuatro mil y tres mil antes de Cristo, es decir, en el cuarto milenio antes de Cristo, ¿dónde? Justamente donde se había dado un desarrollo intensivo justamente del agricultor, de la agricultura, al oeste del actual Irán, en Mesopotamia, la zona entre los ríos Tigris y también el Éufrates, y también en Egipto, que había logrado dominar la agricultura en las orillas del río Nilo. En el siguiente milenio, tres mil a dos mil años antes de Cristo, surgieron estados en la India y en la costa central del Perú, y al finalizar ese milenio y comenzar el siguiente, en China, los gobernantes eran diversos, pero algunos acumulaban tanto poder que empezaron a nombrar como sucesores a sus propios hijos. Todo eso ya era por una descendencia o una transición de mandos justamente por Linar. La primera dinastía testificada por la ciencia es la dinastía Shia, que gobernó una zona de China desde el siglo XIX, perdón, desde el siglo XI hasta el siglo XVI, perdón, hasta el siglo XVIII antes de Cristo. En el segundo milenio emergieron civilizaciones en Creta, Grecia, Oriental y también en Turquía. Las civilizaciones maya, Moche y Nazca aparecieron en Mesoamérica y en Perú a finales del primer milenio antes de Cristo. Prácticamente nosotros vemos, lamentablemente, justamente, habían algunos comentarios que hacían en relación al descubrimiento del continente americano por parte de los españoles, y existe una gran controversia acerca de este tema, hablando de la evolución de los imperios y de las sociedades. Pues, en este sentido, si nosotros hablamos de las culturas mesoamericanas, estas culturas mesoamericanas, y especialmente lo que fue el gran imperio que estuvo presente en todo el continente sudamericano, el Tahuantinsuyo, prácticamente este imperio, estuvo en un total apogeo, estaba en un proceso de desarrollo, y de determinados vestigios, obviamente ya se tiene que este imperio, y ya de cierta manera tenía un contacto con otras civilizaciones fuera del continente, en este caso, como son los vikingos, y había determinados procesos de comercialización, así es que este proceso de, entre comillas, que se denomina el descubrimiento y conquista de América, no fue otra cosa que un vasallaje, fue prácticamente una actividad en la cual se dominó, se intervino de una forma indebida a este imperio importante como era el Tahuantinsuyo, el imperio inca, obviamente por parte de los españoles, por parte de los europeos. Regresando a nuestro tema, esto como una cápsula histórica, vamos a ver en el siguiente mapa todo la extensión que tenía Mesopotamia y los sumerios, recordando que los sumerios, o tomando en consideración que los sumerios es el primer imperio de la humanidad, el más grande que empezó a formarse, fue el primero en desarrollar determinadas actividades y especialmente de emitir o redactar el primer códice, que es el código Hammurabi, que prácticamente a partir de este, obviamente se empezaron a controlar las actividades y las conductas humanas, que para ese entonces eran bastante fuertes, eran bastante rústicas en cuanto a su tratamiento. Entonces aquí nosotros podemos ver el creciente fértil y podemos ver el inicio de la civilización sumeria, cómo se extendía justamente durante todo este territorio. Prácticamente podemos ver al norte el río Tigris y también el Nínive, al sur podemos ver el Golfo Pérsico, podemos ver algunas, la extensión que tuvo este imperio en este, en esta primera etapa, y justamente de esta primera etapa es lo que nosotros vamos a hablar. El primer imperio de la humanidad. ¿Cuál es el primer imperio de la humanidad? Justamente el que acabamos de ver anteriormente, el imperio, el imperio sumerio, y vamos a ver qué nos aportó el imperio sumerio hasta la actualidad, cuál fue el legado histórico, tanto material como inmaterial, que este imperio trajo hasta la actualidad. En la unidad anterior vimos que los sumerios habían inventado la escritura sumeria, situado al sur de la antigua Mesopotamia, fue la primera y la más antigua civilización del mundo. Surgió de sucesivos asentamientos que fueron unificados bajo caudillos militares, como Luhazahesí, tenemos Sargón de Acat, tenemos Namú, tenemos a Amurabi también dentro de este territorio, al que ya habíamos mencionado también anteriormente. Su riqueza agrícola se basó en el dominio de la tecnología de control de las inundaciones, periodos de los ríos en medio de los que se asentaban sus campos y también sus ciudades, a través de un sistema de diques, estanques y canales para el regadío. Ellos ya desarrollaron una serie de estructuras en cuanto a canales, a diques, los cuales obviamente permitía que la mayoría de los campos, en este caso, de este sector, si ustedes pueden ver en algún momento algún documental, ustedes van a poder ver que prácticamente ese terreno es totalmente árido. Pero sin embargo, esta civilización ya desarrolló una serie de sistemas en cuanto a la irrigación, lo que les permitió establecer como una base fundamental a la agricultura, en cuanto al desarrollo que esta sociedad, obviamente que este imperio se iba desarrollando. Cultivaban granos, productos, hortícolas y también frutos. Consumían pescado de los ríos y también criaban ganado vacuno, ovino, caprino y porcino. El principal animal de carga era el buey y de transporte en el burro. Entre las numerosas ciudades de Sumeria se destacan Babilonia, su capital la más grande del mundo durante mil años y obviamente si ustedes pueden observar está este nombre de esta ciudad, incluso se encuentra establecido al cien por ciento en lo que es la Biblia. Los que han tenido la oportunidad de leer, vayan y busquen y verán un poco de historia también en cuanto al desarrollo histórico religioso que tuvo justamente esta ciudad que fue la capital de los sumerios. Babilonia, la prosperidad, la densidad poblacional y los y las propias guerras hicieron que además de la escritura realizaran inventos fundamentales para la historia de la humanidad. Este es el legado material que nos dejaron. Dentro de estos nosotros vamos a ver los siguientes. El primero en madera, por ejemplo, la bomba de tornillo para subir agua a terrenos más altos, la rueda y por tanto las carretas saladas por animales. Entonces ya sabemos dónde se originó la rueda que hasta la actualidad es de mucha utilidad en el desarrollo del transporte. El torno de alfarero, las canoas de madera y piel, los barcos de vela y los barcos de remo son parte de los inventos que desarrollaron este gran imperio sumerio. En relación al metal, inventaron la sierra, las pinzas, brocas, clavos, martillos, asadones, anzuelos, arpones, cuchillos, puntas de flecha, lanzas, cascos y espadas de cobre. Sus dioses eran el sol, la luna, los ríos y los árboles. El rey sumo sacerdote era considerado el intermediario entre los dioses y el hombre. Entonces aquí nosotros podemos ver en cuanto un poco a la historia y los principales inventos legados que nos han transmitido hasta la actualidad. La escritura sirvió para grabar las dedicatorias a templos y deidades, así como las listas reales que justificaban las dinastías y linajes de los monarcas, pero también para el control de la población y del comercio. Como dijo Claude Lévi-Strauss, un gran antropólogo francés del siglo XX, la función principal de la escritura antigua era facilitar la esclavitud de otros seres humanos, que era conocida por unos pocos, los escribas profesionales y los controladores de los impuestos. Entre los miles de cuentos de, perdón, de cuentas de impuestos que se preservaban, también hay himnos, plegarias, encantamientos mágicos e incluso de algunos textos de matemáticas, astronomía y medicina. Entonces para esa época ya existían determinados estructuras o intereses en cuanto a la humanidad, en cuanto ya a determinadas ciencias que posteriormente seguirían perfeccionando con la evolución también de los distintos imperios, porque los sumerios no se quedaron como tal y ellos sufrieron una serie de ataques hasta sucumbir para obviamente ser conquistados por otros imperios mucho más grandes y eso vamos a ver un poco más a continuación. Dentro de los siguientes imperios importantes dentro del Medio Oriente, tenemos el Egipto de los faraones, alrededor del río Nilo surgió hacia el año 3100 antes de Cristo, un imperio que unificó bajo la autoridad de un solo rey llamado el faraón a los pueblos que habitaban desde el desierto del Sahara hasta la península de Sinaí. La cultura egipcia desarrolló los jeroglifos como forma de escritura y hasta hoy perduran algunos de las pirámides, sepulturas de los faraones hechas por sus sucesores para reforzar su pretendido carácter divino. ¿Quién no se ha visto por ejemplo la película de la momia? ¿Quién no se ha visto algunas películas especialmente en Semana Santa de todo este de este imperio? Obviamente que fue también importante en el desarrollo de la humanidad. Miles de miles de esclavos las construían para depositar en su interior en cámaras y pasadizos secretos los cuerpos momificados. Este imperio duró más de dos mil años hasta los mismos días del esplendor de Roma. Prácticamente Roma es parte del imperio más grande que también tomaría el control posterior de este imperio egipcio. En cuanto al imperio persa, la monarquía teocrática cuyo rey era considerado la personificación de Dios, ocupó desde mediados del segundo milenio antes de Cristo, el actual territorio de Irán y se extendió inmensamente desde el norte de Grecia hasta el río Indo, incluyendo Trocia, Oriente Medio, Asia Menor y también el Cáucaso. Su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad con infantería y caballería. Está muy rápida y también letal, con arqueros a caballo, el rey disponía de un ejército personal de diez mil soldados, conocidos como los inmortales. ¿Por qué razón? Ya que cada vez que caía uno, era inmediatamente reemplazado por otro de la reserva formada para este fin. En cada provincia había un general con un ejército que reclutaba tropas y los adiestraba, así como autoridades civiles encargadas de cobrar tributos. Este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido y conquistado por Alejandro Magno durante los años trescientos cincuenta y seis, perdón, trescientos cincuenta y tres, trescientos veintitrés antes de Cristo. En la parte final pasó a manos del imperio romano dentro de todos los procesos de conquista. Y obviamente de este, del imperio romano nosotros ya estaremos hablando en clases a futura y en futuras clases y ustedes van a poder ver que toda la ciencia, tecnología, arquitectura, bellas artes, prácticamente Roma abasteció de justamente todos estos imperios que periódicamente fueron perdiendo su importancia y su poderío y obviamente tuvieron que ser debilitados y conquistados por un imperio más grande y el último que en este caso fue Roma y que nosotros ya veremos en clases siguientes. Pero vamos a ver un poco más justamente sobre este tema importante de los antiguos imperios del Medio Oriente y vamos a ir viendo cuáles son las características más preponderantes de este proceso. Vamos a ver cuáles son los eventos más preponderantes y esta parte histórica es fundamental. Pese a estar a miles, a miles de kilómetros fuera del territorio americano, ustedes van a poder observar que todo lo que inventaron en cuestión de las bellas artes, en cuestión de alparería, en cuestión de diferentes herramientas construidas en metal, especialmente en el bronce que fue el primer metal que obviamente descubrieron, descubrió el ser humano, prácticamente todos ellos han servido de mucho hasta la actualidad. Uno de ellos, por ejemplo, el descubrimiento de la rueda. Eso permitió obviamente aminorar distancias en cuanto al transporte de carga en un inicio y posteriormente también al transporte de personas, pues ya los grandes reyes, los monarcas, ellos se transportaban en carruajes justamente tirados por animales o muchas veces por los mismos esclavos, pero ya era mucho más fácil porque obviamente estaba incorporada la invención, esta gran inversión, invención que fue la rueda. Y vamos a ver a continuación el Oriente Medio, los antiguos imperios del Oriente Medio y vamos a ver cuáles son las características fundamentales de cada uno de ellos. Desde los albores de la historia, el Medio Oriente ha sido el hogar de algunos de los imperios más grandes y poderosos del mundo. Estas antiguas naciones han sido fuertes de inspiración para muchos, con su rica historia, cultura y tradiciones. Esos imperios han ayudado a formar la civilización moderna y han dejado una huella indeleble en el mapa político, cultural y religioso a nivel del mundo. Si nosotros vemos ya sabemos cuál es la historia de Jesús de Nazaret y que justamente se desarrolló en todo este proceso, incluso el momento de su muerte, de la crucifixión, que la mayoría ya sabe cómo se dio este proceso, prácticamente se le desarrolló justamente dentro del imperio romano que nosotros veremos más adelante. Como les había dicho, estos imperios han ayudado a formar las civilizaciones modernas y han dejado una huella indeleble en el mapa político, cultural y religioso del mundo. Las antiguas civilizaciones han dejado una huella permanente en la cultura, en la religión y en la historia, tanto del Medio Oriente como del mundo en general. Como sabemos, han dejado tras un legado de cultura, arte, arquitectura, filosofía y también religión. En cuanto a los imperios destacables del Medio Oriente, vamos a hablar uno de los imperios también que son bastante importantes, como es el imperio de los hititas. Uno de los primeros imperios del Medio Oriente fue el imperio hitita, que existió entre los siglos dieciocho y diecinueve antes de Cristo, en Anatolia, moderno Turquía gobernado por los hititas, un pueblo de origen desconocido. Este imperio fue uno de los primeros en desarrollar un sistema de escritura conocido como cuneiforme. El imperio hitita fue un poderoso estado militar en el que se mantuvo un conflicto con el imperio egipcio. Siempre estuvieron en peleas con el imperio egipcio, que al final prácticamente el imperio egipcio dominó, prevaleció sobre el imperio hitita. En cuanto al imperio sumerio, también entre los primeros imperios que surgieron está el imperio sumerio, que floreció entre los años tres mil y tres mil dos mil trescientos cincuenta antes de Cristo. La antigua civilización sumeria se caracterizaba por su avance en el campo de la astronomía, la escritura cuneiforme, el comercio, la agricultura y el arte. Su avance científico y tecnológico hicieron de Helios uno de los primeros pueblos urbanos de toda la historia, pues el imperio sumerio en cuanto a sus ciudades era totalmente urbanizado, tenían totalmente definido lo que eran bortillos, lo que eran aceras, lo que era la calzada, todo estaba totalmente definido. El imperio persa, por otro lado, fue otro imperio importante dentro de este periodo de evolución, fue justamente el imperio persa, fundado por el rey Ciro, el grande, entre los siglos seis antes de Cristo. El imperio persa se extendió desde el norte de África hasta el mar Caspio, abarcando la mayor parte del Medio Oriente, el Asia Central y el sur de la India. Se sabe que el imperio persa fue uno de los primeros en adoptar el monoteísmo como religión oficial. Cuando hablamos de monoteísmo, hablamos solo de un solo Dios. Los otros imperios, por lo general, eran politeístas, pues ellos creían en la luna, en el sol, adoraban a la luna, al sol, a árboles o a determinados fenómenos de la naturaleza. En cambio, no. El imperio persa ya empezó a desarrollar una religión monoteísta basada en un solo, un solo Dios. Luego tenemos otro de los grandes imperios como fue Babilonia la Grande. El imperio babilónico fue uno de los destacados imperios del Medio Oriente, gobernado por los amorreos y el pueblo babilónico. Esta civilización existió entre los siglos dieciocho y seis antes de Cristo. En ella se desarrollaron avances importantes en el campo de la arquitectura, la astronomía, la matemáticas y entre otras disciplinas. En cuanto al imperio sirio, el imperio sirio fue otro imperio importante, fue que gobernó el territorio entre los siglos nueve y siete antes de Cristo. El imperio sirio fue una potencia militar que conquistó la mayor parte del Medio Oriente y Asia Central. Esta civilización desarrolló la primera versión de la escritura cuneiforme y estableció una serie de leyes y normas que incluyeron en la cultura y en el gobierno de la religión. Tenemos por último, tenemos el imperio caldeo. El imperio caldeo fue el último imperio antiguo del Medio Oriente. Esta civilización existió entre los siglos ocho y cinco antes de Cristo. En el sur de Mesopotamia, el imperio caldeo fue una de las primeras naciones en adoptar también el monoteísmo como religión oficial y desarrolló un sistema legal basado en los códigos de la Murabi, que fue obviamente el primer código que se desarrolló en la de la humanidad de estos imperios. Aunque estos antiguos imperios existen sólo en la memoria de los historiadores y en los libros y textos, su influencia en el mundo de hoy sigue siendo palpable. Todos las, especialmente las matemáticas, vamos a ver ya más adelante en las siguientes clases, cuando retomemos estos temas, ustedes van a poder observar la importancia en cuanto a estos imperios y el desarrollo especialmente apegado a la filosofía, también a lo que es la parte de la política también, que obviamente ellos ya tenían una forma estructural, y que todos estos, estas características sociales, culturales, políticas, también se lo han aplicado y han servido como base para lo que hoy son, para la política, para la cultura, para la religión, todo lo que hoy tenemos en la actualidad, lo debemos a la evolución que tuvieron en algún momento cada uno de estos imperios. Estos son los temas que nosotros hemos tratado y hemos revisado en relación a los temas de esta semana, en función de los imperios del Medio Oriente, en las siguientes clases iremos ampliando un poco más. De esta manera llegamos al final de la presente clase, les espero en la siguiente clase correspondientes a inglés, así es que estén pendientes y se unen en el horario que corresponde. Señoras y señores, que tengan un excelente resto de actividades. Gracias. Gracias.